muy buenos youtube es un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura espacial estamos en aquila donde lo dejamos el otro día y vamos a ver qué emisión podemos hacer siempre nos marcan la de una luz en la oscuridad el poder de más allá de hindú nos quedaría y este que sería adquiere el poder de alta y el principal últimos destellos fallo garrafal desentierro vamos a hacer lo de los poderes como nos quedamos el otro día justo hicimos cuatro poderes creo vamos a hacer el poder de hindú y luego ponemos rumbo a otras cositas hindú me hindú de tiempísimo que no voy a mis bases y debería de ir a echar un vistazo y a armar un poquito de nivel también aprovechando pero bueno eso lo haremos fuera anomalía de escáner aterrizamos vamos al viaje directo y aterrizaremos allí y buscamos ese otro poder nivel 48 tenemos hay un logro de nivel 100 muy lejos de esto y ahora bien y los mundos que albergan seres vivos son un tesoro entre ella la verdad es que he intentado hablar con ella e intentar que avanzan algo en la historia personal y no hay manera la verdad es que no no consigo estallí el templo no consiguió mi objetivo con barret sí que lo habíamos conseguido hemos avanzado bastante en la historia personal la investigación de su pasado de y no bueno voy a salir lo que ha pasado a barret en mi historia pobre descanso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, me gusta esto. Me queda Fauna 4. Flora 1 tenemos ya. Tanta gente habrá escaneado todos los planetas. Templo Z. En la vida habría imaginado que algo así pudiera existir. Esa es quien ha entrado. Un nuevo templo. ¡Epa! Ya me he quedado. No hay niña 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 ni Ahí está. ¿Qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, va cambiando, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?, ¿qué ha pasado? 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 Ahí sale el escenario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Templos sin descubrir tres? ¿Qué ha pasado? 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 Comandante, ¿requiere de mi ayuda? No. Coméntalo. Gracias. Vamos a buscar la nobleidad. Encontrada la nobleidad. Corre el gusto. No, no. Mira que no tengo. Me faltaría uno. Y luego los especiales y crecimientos. el bloque aquí no se ve nada andaría dentro de los 7-0 hasta aquí y 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 medias no me acuerdo que me solicitaban aquellos allí en la estación aquella espacial pedí algún dulce o algo no la tipa aquella la mayor hay que repasarlo antes de volver ahí en la fábrica aquella que tenía que meter unos datos o sacar datos de alguna cosa de la la empresa esa me gusta la logia y podemos parar un momento si necesitas recuperarte la de puerto vamos a ir a la corpidación vamos a ir a la corpidación no sé pero lo mismo no la delincuencia ha bajado desde que empezaste a ayudar justo acaba de entrar algo hay una riña en el dawn rust la seguridad del lugar se encargó de ello pero ahora uno acusa al otro de haberle robado el anillo de pedida el problema es que se fue sin identificar al delincuente ve a hablar con roy selgin en el dawn rust a ver si él completa los huecos bien vuelve a informarme cuando el asunto esté resuelto ya me dirás si tienes más preguntas oye no hagas tonterías con la mochila propulsora ya bastante tráfico aéreo hay antes era analista y mírame ahora bueno tú verás bueno tú verás vamos a ganar más dinero mataría por una taza de café ahora mismo hay un simulador ¿no? de vuelo hay un simulador ¿no? de vuelo ¿dónde es el simulador? ¿dónde es el simulador? ¿por qué crees que la flota carmesí está por todas partes? ¿porque tiene un gusto? como no las colonias unidas siempre alerta no vaya a ser que se les escape cualquier nimiedad y hay un segundo Abuela aquí ¿eh? Vale, vamos. ¿Ese tengo parcial? Va todo bien. En el sector de Incarazda, IGC. ¿Tienes otra historia para mí? ¿Vas a presentar un mes, tío? ¡Vamos! 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 La estrella está quedada. ¡Vamos! Vale, madrugada. No. 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 Espero que no tengas a corazón ¿Dónde me habla? ¿Puedo ver con la barra o no? Todos nuestros platos de autores La comida que encontrarás aquí Es sencillamente inigualable Vengo por una riña en un restaurante Un desafortunado incidente Complicado por el hecho de que Ambas partes estaban ebrias Aunque no estoy al tanto De toda la discusión Hugo y Octavio llevan cenando juntos aquí Bastante tiempo Por eso me sorprendió verles discutir Yo he encontrado uno de los clientes Implicados, me parece que se robó algo Supongo que sería el delegado Hugo Fournier Él fue el que desapareció después de que llegara la seguridad De las CEU Creo que vive en la torre Atenea Aunque puede que se vaya pronto Yo empezaría por ahí Disfruta del resto del día Torre Atenea Sales mucho por ahí, ¿no? Por el espacio ¿Aquí? Un fournier No puedo creerlo Octavio Ese mentiroso Ese manipulador Ese Ese Menudo sinvergüenza Gracias Es un sinvergüenza y un desalmado Y me equivoqué al pensar lo contrario Cinco años estuvimos juntos Media década Y lo tiró todo por la borda Por ese Camarero Exafirma que tú robaste el anillo Eso es lo que él dice Pero en lo que a mí respecta Es mío Me lo dio cuando me propuso matrimonio No se lo voy a devolver En realidad es suyo Me da igual No pienso dártelo Es un regalo condicional Si te hubieras casado Sí que sería tuyo De verdad ¿Eso dice la ley? Yo creo que no La verdad ¿Tú también me quieres robar? No vas a darme una oportunidad ¿No? Vale Puede que esté demasiado alterado Pero no quiero acabar En una prisión de las DU Pero no quiero ¿Qué pasa, Johnny? ¿Le he aportado? No lo sé. No es necesario embarcarlo en este planeta, lo sabes, ¿no? ¿Qué te pasa? No lo sé. Tengo la misma investigación sobre la plaga de Donkors. ¡Ah, perfecto! ¿Has conseguido recuperar el anillo? No, no lo sé. No lo sé. ¡Excelente! Seguro que a la víctima le encantará saber que su propiedad le será devuelta. ¿Te has vuelto a lucir? Me atrevería a decir que tienes un don para el trabajo policial. Toma esto. Te lo has ganado. Bueno. ¿Los trabajo tienes? ¿Me estás dejando? ¡Ah! El as de nuestros agentes de seguridad a tiempo parcial. Ahora no tengo nada, pero puede que John Tuala del Tank sí. Busca nuevos reclutas para la vanguardia. Yo iría a preguntar. ¿Quién me ha dicho que le hablo? ¿Comando? ¡Ey! ¡Buenas! ¿Es tuya la nave que aterrizó hace poco? Es impresionante. ¡Gradito! ¡Gradito! Se me saldrá la emisión de la antigüedad. ¡Curidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Saludos, piloto. Aquí Jiro Sugiyama, jefe de seguridad de Paradiso. Disculpa por acceder a este canal de estrategia, pero necesitamos ayuda con la gran nave en órbita. Y agradecemos discreción con este asunto. Si quieres y estás disponible, ven a verme cuanto antes a la oficina de seguridad principal de Paradiso. Cambio y corto. Paraíso, paraíso. Comandante, hola. ¿Cómo que me ha paradísimo? A ver, a ver, a ver. No creo que te he listado yo ahí en el Paradiso. Ahí está. Para que digas a Andrea que no llevo a sitio bonito. Ya veo porque yo he elegido esto como complejo turístico. ¿Te gusta? Aunque estemos en el paraíso. Es un placer hacer que nuestros huelos... No recuerdo haber tenido tiempo y no digamos dinero para unas vacaciones en un sitio así. ¿Cómo vidas? Saludos desde la tienda de regalos y productos varios de Paradiso. Echa un ojo si quieres, pero como rompas algo tendrás que pagarlo. Y antes de que preguntes, no ofrecemos descuentos. Así que ni te molestes en regatear. Para que digas a la venta. Toma botellera. Y me ponen algo de trabajo, ¿no? Ah, hola. Más clientes. Chao. Tenemos todo tipo de té. ¿Te apetece alguno en concreto? No. Me he venido de vacaciones aquí porque no quiero que me rompan la cabeza. Vale. Aquí habrá misión secundaria o algo, ¿no? Estas son las mejores vacaciones de mi vida. Cerrazo, platea. Excelentes líneas de visión. Esta posición podría dividirse decentemente. Y además tiene buenas vistas. Por eso se queda cortísimo, la verdad. No creo que no sé nada. Si llamo al trabajo y me cojo, trabaja de una semana. No sé nada. No sé nada. ¿En qué momento pensé que tres días eran suficientes? ¿Has venido a desconectar un poco? Yo también. He de admitir que este complejo turístico es mejor de lo que quería. No soy mucho de playa, pero la gente habla tantas maravillas de este sitio que tenía que venir. No es por ser aguafiestas, pero ese sitio es como demasiado... No hay nada, ¿eh? Todo es un pelín más caro de lo que quería ser. Vamos a la recepción, a ver si es lo que hemos acabado con Andrélla, ¿no? Esta no es la recepción. Esta es la tienda. Es la cafetería. Aquí. Perdona, señorita. Ah. F. No estaba solo. Siento mucho que me hayas oído quejarme. He sido poco profesional. Hola. Te doy la bienvenida a Paradiso. Dirk Huddleston a tu servicio. ¿Necesitas ayuda para registrar tu reserva? No tengo resuelva, pero me gustaría resuelva una habitación Muy bien No te puedo garantizar que ahora mismo Hay habitaciones premium libres Pero te puedo ofrecer otras habitaciones Ah, no Estás de vacaciones No se me ocurriría pedirle a un huésped que busque las pertenencias de otros Pero si quieres echarle un vistazo a la lista del sistema Por si encuentras algo cuando estés por ahí Me serías de gran ayuda Pero por favor, no te sientas en la obligación Se acaba de liberar una de las suites de lujo Te alojaré en ella ¿Durante cuánto deseas alojarte con nosotros? Un día Bien, que pases buena noche No hace falta que vengas a recepción al irte Visite tu habitación de alquiler Ahí está lo de los ajustes perdidos Bien, ya voy de habitación Última vez que recuerdo tenerla Estaba esperando la ascensora en la quinta planta Entonces allá Saliré de la playa Busque la entrada de una cabaña Alianza Vista que comience en la terraza Azotea Antes de una noche de alcohol Y de esa cena Vale, tenemos un termo en el espacio-puerto Una alianza en la playa ¿Qué es lo que se puede hacer? Nunca me canso de ver playas de casi cualquier planeta. A ver si te resta. Bueno. ¿Y qué hacemos, Andrea? Un bonito sitio para hablar. No tienes que preguntarme si puedes preguntar. Tan solo pregunta. Quiero que la relación avance. Me dice lo mismo. No te enfades, eh. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Encuentra la tabla perdida. Encuentra la alianza perdida. Encuentra el termo perdido. Encuentra la llave de habitación perdida. Encuentra la alianza perdida. No te den una nada. Nada nada, ¿eh? Oye. Oye, ¿sabes algo? Esto se queda cortísimo, la verdad. Ojalá hubiera reservado para más días. ¿Has venido a desconectar un poco? Yo también. No creo que haya un lugar más perfecto que este. Todo es un pelín. He de admitir que este complejo turístico es mejor de lo que creía. En qué momento pensé que tres días eran suficientes. ¿Has venido tres días? No soy mucho de playa, pero la gente habla tantas maravillas de este sitio que tenía que venir a verlo. Esto va a ser complicado, ¿no? Encontrar estas cosas. ¡Vamos! 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 ¡Qué ganas tengo de acabar el turno! Algunos de nuestros huéspedes creen que se lo pueden llevar todo. He visto a gente irse con toallas, cubertería... De todo, ¡vamos! ¡Vamos! Corales más... En el complejo es te encontrar algo. Sí. Me he venido de vacaciones aquí porque no quiero que me rompan la cabeza. Vale. Del pano... El autobús está complicada. Estas son las... Bueno, estas son como un comedor, ¿no? Hay una suit dreaming o algo ¿Puedo hacer algo por ti? Sí Mira que tengo ganas de hacer mil cosas Pero es que se está tan a gusto Aprovecha todo lo que ofrece nuestro complejo Ya teníamos, ¿no? El sistema muestra que sí disponemos de una habitación ¿Y durante cuánto deseas alojarte con nosotros? Disfruta de tu estancia Podría ser toda una celebridad Les tendré que... Bueno Objetos perdidos, vamos a repasarlos porque no... La última vez que recuerdo tenerla estaba esperando el ascensor en la quinta planta La llave de la habitación Estaba esperando el ascensor en la quinta planta Vale Y... El termo... Cerca del espacio puerto Decir a los empleados que te traten con mucho miedo Se le puede haber caído al foso Ya vemos En la quinta planta Vamos, Andrea Si necesitas algo, avisa al conserje Si pudiera quedarme aquí para siempre Lo haría No creo que pasa nada Si llamo al trabajo y me cojo, trabaja de una semana, ¿no? Estas son las mejores vacaciones de mi vida Atención Es un alivio no trabajar en los luceros Le pongo que traen aquí a la gente ¿Lo vamos a este o al otro? ¿En qué te puedo ayudar? Espero que disfrutes de este bello día Si necesitas cualquier cosa, dímelo ¿Cómo? Espero que vuelvas pronto ¿Pero qué me dan los objetos estos? Espacio puerto ¿Dónde está el espacio puerto? Si necesitas ayuda, aquí estoy Allá arriba ¿Qué ascensor o algo aquí? Es que no está comunicado El espacio puerto, entiendo que es ahí arriba, ¿no? Bueno, que se lo tengo ¿Dónde está el espacio puerto? No me acuerdo ya Qué buen hombre nos puede explicar Nuestro cuerpo de seguridad privado es de los mejores Llevamos un tiempo sin incidentes graves Aunque estemos en el paraíso Eso no quiere decir que no haya problemas de cuando en cuando Cualquiera pensaría que somos un caramelito Aquí vienen los piratas espaciales y nosotros duréis nada ¿Qué? Eterno Vale, nos queda la alianza perdida y la tabula La alianza nos dijeron en la playa Vamos a repasar otra vez el ordenador ese La alianza se le cayó en la playa Fuera de la entrada de una cabaña Vale Y la tabula En la terraza de la azotea Estoy aquí por si necesitas A ver si sale el puntito azul no hay problema Pero me has quedado tanto Bueno, vamos Que gusto se está Si pudiera quedarme aquí para siempre Qué gusto se está Cuenta conmigo Ya sea de mi o de noche Me daba cosa ir a la playa y ponerme en bañador Hasta que hablé con una chica de Enhance Estas son las mejores vacaciones de mi vida No es por ser aguafiestas Pero este sitio es como demasiado bueno ¿No? Estoy buscando He de admitir que este complejo turístico es mejor de lo que quería No tabula no tengo ni idea Qué buen día hace No soy mucho de playa Pero la gente habla tantas maravillas de este sitio Ojalá hubiera reservado para más días Esto es igual, ojalá hubiera reservado para más días En qué momento pensé que tres días eran suficientes No es por ser aguafiestas Este sitio es como demasiado bueno No es por ser aguafiestas No es por ser aguafiestas No es por ser aguafiestas Necesitas un momento para que se te pase Un ratito No quiero que me rompan la cabeza ¿Vale? Me daba cosa ir a la playa y ponerme en bañador No creo que pase nada si llamo al trabajo y me cojo otra baja de una semana No, nada Todo es un pelín más caro de lo que quería Y aquí, vemos que me la buscan He de admitir que este complejo turístico es mejor de lo que quería Habría que entrar a un carro Vamos a por la alianza ¿Podemos? Una cabaña ¿Consideran esto cabaña? ¿Qué cosa lleva en la cabaña? ¿Qué cosa lleva en la cabaña? ¿Lo coges? Tú me los objetos presos a Dirk Creo que te he visto en alguna parte Para mí es un placer lograr que tú estás Bueno, esto no me lo esperaba No deberías haberme ayudado por obligación Pero lo cierto es que me has ahorrado mucho tiempo y dolores de cabeza Así que supongo que debería darte las gracias Así que, bien, debería darte algo por las molestias Gracias, supongo 3.300 créditos Vamos a ver, misiones Principal Acción Varias Solo que el jefe es suquillado Perdón Perdón La zona que tengo Uy, que me he quedado atrapado No te preocupes por nosotros, estamos para mantener la paz Te doy la bienvenida a Paradiso Soy Jiro Sugiyama ¿Te preocupa algo relacionado con la seguridad? ¿Puedo ayudarte con algo más? Venía por tu llamada, Shokor Ah, sí, cómo no Me alegra que hayas venido Como ya imaginarás, tenemos un pequeño problema En circunstancias normales no pediríamos ayuda externa para esto Pero no es algo con lo que podamos permitirnos preocupar a nuestros clientes Por tanto, debemos tratar este asunto con discreción Si no lo haces, las consecuencias podrían ser terribles Antes de continuar, ¿me juras que no hablarás de esto con nadie a menos que te lo pida expresamente? No tenemos Genial, te lo agradezco No hace mucho tiempo apareció una extraña y gigantesca nave en el espacio de Porrima Ahora orbita nuestro planeta Por ahora no parece hostil Pero todos los intentos de comunicación han sido en vano Por lo que no estamos seguros de sus intenciones Así es, sea lo que sea, tenemos que manejarlo con cuidado Antes prueba a ver si hay más suerte con la comunicación Si no, tal vez tengas que intentar abordarla Hagas lo que hagas, procura mantener la diplomacia con quien sea O lo que sea que esté a bordo En cuanto reúnas más información, habla con Oliver Campbell Es el CEO de Paradiso Él es quien toma las decisiones oficiales y te pagará Buena suerte Bueno Pues vamos a esa misión André ya lo que ha venido Disfruta de tu estancia y que sepas que estás en buenas manos Vale, pues en el siguiente capítulo iremos a ese primer contacto A ver quiénes son los que están en territorio de Porrima Y a ver qué intenciones tienen si es atacar Paradiso O simplemente están de viaje Espero que os haya gustado este vídeo A ver si os haya gustado el canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!